Y lo traidor, el otro, el esposo, el engañado, pero que duerme a tu lado, compartiendo tu calor. Y dices que no lo quieres, porque tuvo mil mujeres, y no te lo confesó. ¿Acaso tú le has contado que también lo has engañado porque tu amante soy yo? Gracias, pueblo del Zulia, por ese cariño, ese amor que profeta a la música nuestra, a la música venetolana. Muchas gracias. Y gracias al presidente por darle la oportunidad a todos los venezolanos de disfrutar de lo nuestro, de nuestra música. Y a TVS por ser el canal que proyecta esa idea. El otro, el amante, el prohibido es, sé que solo escondido puede darte el corazón. Y dices que no lo quieres, porque tuvo mil mujeres, y no te lo confesó. ¿Acaso tú le has contado que también lo has engañado? Porque tu amante soy yo. Gracias, Freddy. Muchísimas gracias. El aplauso. Gracias, Zulia. Gracias. Gracias, Freddy. Yo quiero particularmente que le tributemos un aplauso al gran arquitecto del universo, porque después de ocho años de un cáncer en la garganta, superó completamente, y tenemos de vuelta al escenario a su majestad del llano, Freddy. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Y esta noche, en este escenario, Luis Silva, Armando Martínez, José Gregorio Oquendo, con el corazón llanero, ha querido traer su aporte de nuestra hermana Colombia con un abrazo musical de paz, el gran Jorge Celedón. Y ante ustedes, con el corazón llanero, hijo del Estado Apure, de Mantecal, el señor, el coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. ¡Que viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¿Cómo está Maracaibo? ¿Cómo está Zulia? ¡Los que quieran bailar en Maracaibo! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!